Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener a una persona muy querida por toda la afición del fútbol en la ciudad de Barranquilla. Esta persona es recordada, no tanto por lo deportivo, sino por su don de gente. Es Carlos el Papi Peña. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Gómez. Estoy a tu disposición para todo lo que quieras hacer. Bueno, Papi, ¿hace cuánto usted jugó fútbol profesional? Bueno, yo estoy profesionalmente desde 1966 con el Junior, mi único equipo de toda la vida. Porque yo salí de la selección Colombia que representó a la de fútbol, cuando hubo el impase entre Di Mayor y la de fútbol. Representamos a Colombia accidentalmente, se puede decir, ya que la Di Mayor estaba desafiliada. Y la de fútbol escogió un seleccionado casi todo costeño, con algunos bayunos y antioqueños. Y nos fuimos para Ecuador y a Chile a representar a Colombia en las eliminatorias del Mundial de Inglaterra. Bueno, y usted empezó jugando fútbol, ¿dónde? Bueno, aquí en Barranquilla, con la selección Atlántico, de ahí fui llamado por Antonio Julio de la Hoz, como te digo. Y anteriormente había jugado con el siempre campeón del fútbol del Atlántico, Celanese, que anteriormente se llamó Rayón. Y bueno, en la selección habíamos seis de ese equipo y fuimos llamados cuatro a esa selección de Antonio Julio de la Hoz. Bueno, y usted llega al Junior, ¿por qué vía? Bueno, después de la eliminatoria, en la cual fuimos eliminados por Chile, un grupo de esportmas barranquilleros, como Alberto Mario Pumarejo, Turis Fernández, el maestro Guillermo Marín, Mario Seppenfeld Jr. y José Benavides, se les metió la idea de revivir el Junior que se había ido de la Di Mayor. Y en 1965, en agosto, se reunieron y llamaron a algunos de la selección esa de Antonio Julio de la Hoz, de la de fútbol, y llamaron a Rada, a Calixto Avena, a Hermenegildo Segrera, a Arturo Segovia, no, a Carlos Peña y a Joaquín Pardo. Esos fuimos los jugadores que llamó el primer técnico, que fue el inolvidable Roberto Flaco Meléndez, cuando se estaba apenas forjando, en 1965, este nuevo Junior que tenemos ahora. Bueno, ¿y cuánto fue el contrato? ¿Cómo le pagaban? Porque me imagino que no son las cantidades que se pagan hoy día. Bueno, sí, la verdad es que en esa época no eran millonadas como ahora. El jugador de fútbol, por lo menos, puedo decirlo en mi voz, éramos casi amateres en la gran mayoría. Los únicos profesionales eran Vena, Henry Toscano y el señor Antonio Rada, del grupo que llamaron. Que pateaba durísimo, Antonio Rada. Gran jugador y gran persona. Él era uno de los estandartes que nos llevó, sinceramente, de la mano a Junior. Pero tuve la fortuna, siempre en Junior, de tener grandes técnicos y muy buenos jugadores, porque antes sí se traían jugadores de postín, como decimos, que los que venían aquí a Barranquilla, en este momento se van para Europa. Nunca pueden llegar acá porque el dólar está muy alto y tú sabes cómo es la economía que tenemos aquí en Colombia. ¿Cuánto ganaba Toño Rada en ese tiempo, Calixto Avena? Bueno, el primer contrato, y yo te digo, te puedo responder por mí, el primer contrato que nosotros hicimos, el señor Sagrera, Joaco Pardo y mi persona, fueron de 25 mil pesos mensuales el año. Y mensuales ganábamos 4 mil pesos. ¿Era un buen sueldo? Era un sueldo que más o menos se podía. ¿Hace 51 años era un excelente sueldo? Sí, era más o menos un sueldo bueno para esa época. No Toño Rada, que ganaba a 50, 60, 70, no me acuerdo cuándo. Bueno, ¿y qué recuerda de esas épocas doradas del Romelio Martínez? ¿Cómo jugaba usted? ¿Con quién se llevaba mejor? Bueno, yo me llevé bien con todos los muchachos. Sinceramente te digo que teníamos, como te digo, como el que nos llevaba de la mano por ser el más veterano a Toño. Pero teníamos un técnico, después vino Antonio Julio de la O, Efraín Caimán Sánchez, Mariño Rodríguez de Oliveira, y trajeron grandes jugadores, como Ebaldo de Santa Rosa, Dida, el mismo Paulo César Lima, que también fue de la Selección. Y en fin, todos los años traían grande o tonalberto da cuña. Que se quedó en Barranquilla. Que se quedó en Barranquilla, sí. Y se casó y tiene bastantes hijos aquí barranquilleros. Tiene hijos y bastantes nietos. Y bastantes nietos. Y una hija muy buena también. Sí, muy buena, profesional y una gran mujer. Bueno, después sigue usted su paso en el Junior y está con Pedro Vázquez, Arturo Segovia. ¿Con quién más está? Bueno, han pasado grandes jugadores, como mi compadre Arturo Segovia, como Mario Moreno, el loco Serrano, Marquitos Col, que desgraciadamente en estos momentos lo tenemos en la clínica, que está bastante malito. ¿Dónde está? ¿En Barranquilla o en Bayú Parque? Sí, en Barranquilla, está en Barranquilla. Y se traían jugadores, no solamente... ¿Qué tiene Marcos Col, me recuerdo? Marcos Col. ¿Qué tiene ahora mismo? Bueno, creo que estaba sufriendo de una enfermedad y lo trajeron a la clínica, pero parece que se ha puesto Malta en UCI en este momento. Lástima. Gran jugador. Gran jugador. El único gol olímpico en un mundial. Que todavía nadie ha podido romper ese récord y que, bueno, Dios me lo guarde. Usted lo quería mucho el equipo junior. ¿Por qué usted tuvo esa química tan grande con sus directivos? Usted termina su época de futbolista y sigue vinculado al junior como técnico emergente, como técnico mapagafuegos, como todo. Bueno, yo siempre fui una persona que, no solamente mi persona, Toto Rubio también, Rafa, Verdugo, que amábamos, no queríamos al junior, lo amábamos, nos matábamos por esa divisa. Y los directivos siempre se dieron cuenta de eso, de que nosotros no estábamos solamente por el dinero, sino por defender con bastante honor nuestra divisa. Y aquí nos hacíamos matar por ella. Después, en 1972, llega Mariño Rodríguez Oliveira y me ofreció, conjuntamente con Alberto Mario Pumarejo y Don Fuad Char, ser asistente, ya que Mariño no había traído asistente técnico de Brasil. Y yo quería que fuera Toño Rara, yo no quería largar. Pero Mariño dijo que, en ese momento, el que él quería al lado era mi persona y no tuve otra opción. Preferí quedarme antes de irme a otros equipos. Nelson Silva Pacheco, vive en Puerto Colombia. Gran tipo, gran profesional. Una gloria uruguaya que se nos quedó también en Puerto Colombia. Uruguayo, no uruguayo. Es Uruguayo. Es el mismo que Julito Comensaña. Ok, sí. He sido no solamente jugador, fui asistente técnico por muchos años. Y en 1993, fui técnico en propiedad. Fui 16 veces encargado del equipo cuando se iban los técnicos. Y casi siempre le resulté al equipo sacándolo del hoyo. Por lo tanto, creo que los directivos siempre se portaron muy bien conmigo. Y toda la afición, por eso siempre me ha querido y yo quiero terminar aquí también en Barranquilla. Nunca me he ido, solamente una sola vez fui a Venezuela, invitado por el marítimo, con el cual fui dos veces campeón. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Carlos el Papi Peña. Carlos Peña Navas. Gran jugador del Junior de Barranquilla, una vieja gloria. Aún no se desprende del equipo y nos encanta a sus añitos. Ya tengo 74 años. Apenas, un muchacho de 74 años, aún vigente en el deporte de la ciudad de Barranquilla. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30. Y todos somos www.lasnoticias.co. Nuestro canal aliado. Ya volvemos. Papi, cuando usted ve... ¿Para dónde es que le diga papi, no? Yo digo papi a mi papá. Nadie me dice Carlos. Cuando usted ve esos jugosos contratos que tienen los jugadores, que se ganan 150 millones de pesos, 200 millones de pesos, miles y miles de millones de pesos. ¿Usted no le da como, bueno, qué lástima no haber nacido en esta época? Bueno, yo creo que sinceramente los viejos me hicieron en una época que no se ganaba el dinero que se ganaba. Pero fui muy feliz en mi momento y disfruté mucho porque me quedaron muy buenos amigos en todo el panorama nacional e internacional. Todos los técnicos que llegaron del extranjero también compaginaron muy bien conmigo. ¿Usted no peleaba con nadie? Una persona honesta con todos los técnicos que llegaron y por eso casi siempre que llegaban preguntaban era por Carlos Peña enseguida. Y aunque trajera un asistente o un preparador físico, yo siempre estaba dentro del cuerpo técnico. ¿Usted era como el puente entre los directivos y los técnicos y los jugadores? Bueno, sí, yo tuve muy buena acogida de todos los directivos por mi honestidad, por ser una persona seria que siempre me entregué en cuerpo y alma al equipo. Hay algo que también nos gustaría preguntarle. ¿A qué jugador recuerda usted? Así como diciendo, este tipo era muy temperamental. Estaba la genialidad de Panor, había muy buenos cuando estaba Chiquiño. Bueno, esa gente muy buena. Y luego ya hay otros grandes jugadores. ¿Con quién se va bien? ¿Y con los técnicos? ¿Con cuál se va mejor y con cuál no se va tan bien? Yo con todos los técnicos tuve muy buena química. ¿Y los jugadores? Y con los jugadores también, porque aunque fui jefe de ellos, si no pregúntaselo a Comesaña, siempre ellos tenían mucha confianza conmigo. Y como tú dijiste ahorita, me gusta esa palabra. Yo fui un puente dentro de los jugadores, con el técnico y con la directiva. Yo limaba muchas asperezas. ¿Quién era el más temperamental del jugador? Yo para mí, de toda la época del junior, yo creo que fue Osvaldo Pérez. ¿El loco Pérez? ¿Fue un machete una vez? Sí, un día. Si yo no me meto en la mitad y él no me hubiera respetado como me respetaba, creo que hubiera... ¿Una tragedia? Una tragedia. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Que nadie ha sabido un muero? Bueno, que lo sacaron de un entrenamiento a él y al gran Nelson Díaz. Dos grandes jugadores. Y Tucker lo sacó para hacer algunos cambios y parece que al loquillo, como yo le decía, no le gustó. Y se fue a su carro, un cónsul, un Ford cónsul muy viejito que tenía, y sacó un machete y salió corriendo y casi que hace una desgracia. ¿Y cómo lo aguantaron? Gracias a Dios, yo me metí por la mitad y él me decía que me apartara porque le iba a dar y yo me abracé a él. ¿Y qué pasó? Y ahí llegó Segovia y llegaron otros y los logramos desarmar y calmamos la cuestión. Eso fue, en ese momento, fue un suceso en todo Barranquilla. ¿Y cómo quedó él después? ¿Se fue el equipo? Bueno, después tuvo que ir porque tú sabes que hasta ya no puede aguantar ni una junta directiva ni un técnico. Bueno, y aquella historia del junior, de los jugadores que no se levantaban a entrenamiento porque los pájaros no cantaban a tiempo. Bueno, esas son historias que han sido verdad. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, hubo uno que, un turpial que no dejaba dormir a Campas. Pero eso yo creo que también le pusieron mucha pimienta y es más cuento que de verdad. La verdad es que en todas las épocas siempre han habido jugadores discolos que siempre han tenido problemas, a veces con la noche. Y él era uno que a veces se excedía. Y teníamos técnicos que no aceptaban eso. ¿Él falleció? Y no, yo creo que no ha fallecido. Pero él era un gran jugador. Gran jugador y gran persona. Arboleda, gran jugador, un jugador excepcional. Alfreí Parango, gran jugador. Pero le gustaba bastante la noche, entonces a veces la embarraban. Pero la realidad de verdad es que esos jugadores no se ven en esta época. ¿Qué hay de cierto en que un jugador soledeño salía en las noches con una canana cruzada? Y no era una canana de armas, sino de butifarra. Era Bonifacio Ávila. ¿Eso fue cierto o es mentira? No, no, no. Esos son cuentos que la gente inventa. Bonifacio fue un jugador excelente. Que nos hizo bastantes goles en la época de Baraka. Y fue un delantero que salió de las divisiones inferiores, como Teo Gutiérrez. Fue un jugador que nos dio muchas satisfacciones. Pero a veces le gustaba la cacería. Y de noche se iba a cazar patos a veces. O salía por los caños de soledad. O no a rumbiar, sino a cazar. No, no, él no era rumbero. Pero sí le gustaba comer mucho, como valenciano. Ariel Valenciano, el padre de Iván Reyes. Gran, gran jugador. Excelente. Gran jugador, gran amigo. Bueno, se nos fue también. Pero fue un jugador que también tuvo bastantes cuentos. El papá de Iván René. Iván René lo llevaba al estadio. Y yo era el que me lo tomaba como si fuera el hijo mío. Y lo ponía en el banco de suplentes cuando todavía Iván René tenía unos ocho o nueve años. ¿Te acuerdas de Iván René cuando empezaba su carrera deportiva como profesional, adolescente? Hoy me da gran satisfacción de ver a Iván René, que es uno de los mejores panelistas en el programa de Fox. Sinceramente, nunca pensé que iba a ser tan bueno como lo es. Después de ese bajón tan grande que tuvo campo económico, ni siquiera por culpa de él. Ni siquiera por culpa de él. A veces confió sus recursos. A veces no debía confiarlo y cuando vino a ver se quedó sin nada. Pero creo que es una muy buena persona. Es una gran persona. Y bueno, está triunfando no con los goles, sino comentando los goles en Fox. Comentando los goles. Y muy bien. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Carlos Peña Navas. Papi Peña, el glorioso jugador del Junior. De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad y todos somos www.lasnoticias.co. Para finalizar en un último segmento, a usted le tomaban el pelo mucho porque una vez en un partido usted cabeceó para atrás. Y la gente se burló y decía que usted cabeceaba para atrás. ¿A usted le molestaba eso o cómo fue? ¿Qué partido fue? Nunca, nunca. En varios partidos. Porque todos los defensas siempre tenemos que defender de verdad y no eludir de pronto la responsabilidad. Ese fue el gran, un gran periodista. El que comenzó, como decimos aquí en la costa, con la mamadera de gallo. Fabio Poveda Márquez. Uno grande, un periodista grande. Precisamente él fue el que comenzó. ¿Con la tomadura de pelo? Como tomadura de pelo y eso hizo carrera. Es más, a veces hasta los niños que no vieron al Carlos Peña, que la afición conoció y que los amantes de la 72 veían todos los domingos, a veces me dicen cosas que yo me quedo también pasmado. Pero bueno, todo sea por el deporte, porque eso nunca ni me molestó. Al contrario, de pronto hasta me hicieron un favor porque me hicieron más popular. ¿Y la gente lo recuerda todavía, papi? Sí, no, yo soy una persona que todavía sigo unida al deporte. Tenemos un grupo muy lindo, todavía trabajando con la alcaldía en las escuelas de formación deportiva. ¿Estás pensionado por el junior? Y estoy pensionado por el junior, gracias a Dios. ¿Y va al estadio todavía o no va? Todos los domingos que juega junior, gana o pierda, estamos por ahí. Así es, así es tema. Porque los junioristas tenemos que apoyar. Es una condición, es un estado del alma. Sí, señor. Bueno, ¿y qué le dejó el fútbol? Bueno, me dejó, como te dije, muy buenos amigos. Esposa, dos queridos. En todo el país, no tendré dinero, pero sí tengo el respeto de toda la afición juniorista. Pero le dejó una esposa, el fútbol le dejó una esposa, el fútbol le dejó una esposa. Claro, una esposa y una hija muy linda. Y la hija me ha dejado tres nietos que son mi vida. Bueno, esposa y dos queridas, como dice la canción, no. No, una esposa, una hija y nietos. Y tres nietos. Y tres nietos. Papi, muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a este gran programa. Y bueno, que sigas teniendo el éxito que hasta ahora llevas y que Dios te guarde y te bendiga. Amén. Mire, me hubiera gustado tocar un tema que tocábamos off the record, hora de grabación, de Juan Israel Rodríguez, el conocido en la 72 como El Gordo Jairo. Es un gran camarógrafo de una cadena nacional de RCN. Él, muy niño, se fugó de su casa por ese tema del maltrato. Y anduvo por las calles y terminó en Barranquilla. Todos los jugadores del Dunder le decían, cuando llegó a Barranquilla le decían al Gordo Jairo, Papi Peña, Comezaña, Rafael Rey y otros más. Toto Rubio. Toto Rubio. Que lo quería mucho. Lograron sacarle a ese niño que tenía tanto miedo, ya no era un niño, ya era un hombre de casi 18 o 20 años. Su procedencia. Y él, pues, descubrieron que no era de Bucaramanga, que no era barranquillero, sino que era bogotano, que se había fugado a los cinco años de su casa y que él recordara un número telefónico. Y Juan Rodríguez, premio de periodismo y con hijos periodistas, logró reencontrarse con su familia. Papi, muchas gracias. De verdad, me emociona mucho tenerle aquí. Y le agradezco a mi compañero de clases de Pompita, Carlos Lobera, por haberme recordado a la historia de Papi Peña. Gracias a ti y, sinceramente, El Gordito es un ejemplo de superación y yo no tenía todas esas noticias que me has dado. Y, sinceramente, estoy orgulloso de haber compartido un tiempo con él. Tiene dos hijas periodistas. Y, bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón. Es una persona buena. 51 años en un equipo de fútbol. Toda su carrera nunca se desprendió. Siendo un puente de amabilidad y de conciliación en el deporte. Es una persona buena. La gente mala hace cosas indebidas en el deporte. Hay que denunciarla. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copi. Su caja de compensación familiar. Presentó Versión Libre.